¡Alegría, alegría! Seguimos aquí en Vivencias de Fe con el testimonio honesto, tan humano, tan real de José Antonio Gurpegui, un hombre dominicano nacido en España. Nunca mejor dicho. Con todo el permiso de la gente de Navarra, porque es nuestro, pero sobre todo ya en Cristo ya no hay español, ni dominicano, ni francés. Dice la palabra José Antonio que en Cristo ya somos uno, somos todos. ¿Qué pasa de ese joven criado con valores, que llegó a tener algunos límites, pero que buscaba para sí mismo llenarse la vida y buscaba encontrarse muchos falsos profetas, aparece en el camino. Muchas falsas doctrinas, como nos dice San Pablo, que tenía, pero nos pasa a todos en una búsqueda. En algún momento, mientras te escucho, me recuerdo a mí buscando también algunos de esos caminos que tú buscas. ¿Cómo termina tu búsqueda o cómo te encontraron? Claro que sí. No, el Señor siempre llama a la puerta y siempre está presente. Y tuvo la... siempre tiene la gracia y la misericordia para con uno de hacerse el encontradizo. Yo teniendo la iglesia ahí delante, un día me dije, bueno, ¿para qué tengo que buscar estas palabras oscuras y rebuscadas? Si tengo una iglesia, un templo del saber, ahí abierto a todo público a cualquier hora, donde solamente tengo que ir. No tengo que pedir permiso ni llenar formularios especiales. Y eso fue el Espíritu Santo que te estaba iluminando ya, como dice la palabra de Dios, en una de las cartas de Pablo, que el Espíritu Santo les ilumine la mirada interior, para que puedan ver y comprender el amor de Dios. Porque seguro que en esas búsquedas te cuestionaron a tu iglesia, te cuestionaron la fe, te cuestionaron el cristianismo. En muchas Jesucristo no era el hijo de Dios, era un profeta más. Un gran profeta. Lo habían degradado, un gran profeta, un gran profeta. Pero no era Dios hecho hombre. No, no, claro que no. Entonces, ¿sentiste esa necesidad? Y estaba, fue una Semana Santa del 93, de hecho estaba leyendo El Caballo de Troya, J.J. Maní, porque en este pseudo-intelectualismo que uno busca, como que quiere encontrar esas verdades. Y voy donde la parroquia y le digo a Juan Luis, y le digo a Luis, quiero hablar contigo. Y me dice el parroco, que era muy listo y lo estimo muchísimo, está en España ahora, me dijo, ah, ¿te quieres confesar? Y digo, no, 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 yo no me quiero confesar, yo quiero hablar contigo. Vale, pues bien, hablas conmigo y encima te confiesas. Y fue un reencuentro muy hermoso, o sea, cuando le dicen el sacramento de la reconciliación, de alguna manera, al yo echar a Jesús de mi vida, pues me había peleado con Él. Entonces, en esta confesión, en este hablar confesar, pues hubo una reconciliación muy hermosa. Y me reencontré con este Señor, el Jesucristo, hermano mío, que dio la vida por mí. Que me recibió con los brazos abiertos. Y todo cayó en cascada, porque el Señor todo lo tiene como muy bien planeado. Tiene un plan maravilloso y perfecto para cada uno de nosotros. Y a raíz de ahí, pues empezamos con la reestructuración de la parroquia de Naco. La San Judas Tadeo, el distrito de Naco, venía el cine a dar unos retiros, y hubo que censar primero y luego hacer comunidades en el cine. Y todo se le cantó muy rápido. De repente me vi inmerso en las comunidades del cine de Naco, dirigiendo grupos de comunidades que nos reuníamos todas las semanas. Y todo fue, bueno, pues un noviazgo que duró muchísimo tiempo. Y este noviazgo fue, vi cosas muy grandes, porque vi gente que se reencontró con el Señor también en esas comunidades. Y vi cómo el Señor, y esto lo entendí después, pues fue preparando a todas estas personas a su encuentro en el más allá, para dar el gran paso. Te encontraste con un Cristo vivo. Con un Cristo vivo. Que no era deber, tener, debo de, tengo que, que ese te tenía cansado. Encontraste que detrás de la ley había algo más. Había un amor de Dios. Era un amor cariñoso, intenso y de corazón. Que te quería leyendo libros, buscando malas doctrinas, siendo egoísta, te amó como tú eras. Bendito es el sacerdote con tanta sabiduría que se dejó utilizar. Por eso siempre hay que orar por nuestros sacerdotes, religiosas, formadoras, formadores. Todo el que te lleva a Cristo, bendito, ¿verdad? Aquel que trae, que trae la paz. Eso es cierto, hay que orar por ellos, porque son personas como... Cuánto bien te hizo, entonces. A mí, sí, y entiendo que a muchísima gente también. Le hacen, le hizo mucho bien a este sacerdote. Y todos los sacerdotes que conocen. Entonces ya dejaste de buscar lo trascendente, exclusivo. Si ya lo tenía. Si ya lo tenía y lo tuve siempre. Eso lo vio, lo, 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 lo... ¿Qué pasó con tu familia cuando tú vuelves otra vez a los cimientos? Pues encantados de la vida. Y entramos mi hermano, un hermano más pequeño y yo. O sea que Dios hace las cosas con generosidad. Las hacen en grande, las hacen en grande. Eso es correctísimo. Claro que sí. Vi, como te dije, vi cómo preparó almas a personas que al poco tiempo de estar en comunidad, pues fallecieron. Vi cómo la gente de la comunidad, de las pequeñas comunidades que armábamos por sectores, fueron preparándose. Algunos fallecieron, pero fallecieron en gracia. Muy agradecidos. O sea, el vacío ya fue desapareciendo. Fue desapareciendo. Ya ese vacío Cristo lo llenó. Lo llenó, claro que sí. Y nos preparó porque también nosotros tuvimos otro hermano pequeño. También estuvimos, estando aquí, pues mi madre tuvo otro hijo. Y cuando... Hecho aquí. Hecho aquí. Ya ese dominicano... Ya ese auténtico criollo. Y pues yo con edad de 30 años, él con 15 falleció. Y fue solamente el amor de Dios y sus pecados. Un momento muy duro, ¿verdad? Muy duro. El Benjamín de la familia. El Benjamín de la familia. El Señor nos preparó para ese momento tan duro. Porque cualquiera, cualquiera... ¿Qué tú me le dirías en el nombre del Señor con ese Dios vivo que ya tú has conocido, que buscas en la Eucaristía y todo, a quien esté ahora frente al televisor y haya perdido a un ser tan amado, importante como lo vivieron ustedes? ¿Qué les ayudó, que les pueda ello ayudar? Pues yo lo que les puedo decir es que se acabó la tarea y lo llamaron a recreo. Eso fue lo que a mí... Fueron varias expresiones. O sea, uno viene aquí a cumplir una misión. Y cuando ya la has hecho, no tienes que hacer más. El Señor te llama a su lado. Y esto fue lo que yo sentí con mi hermano pequeño. El Señor lo llamó a su lado. Y tuvimos muchísimas manifestaciones de gente cercana que había tenido, pues, sentires y experiencias que a lo mejor uno no tiene. Mucha gente nos llamaba y dice, mira, sentí que tu hermano, pues, estuvo visitando a mi hijo que tenía la misma edad. O vi cómo vinieron ángeles del cielo y se lo llevaban. Dios empieza a consolar. Dios consuela de una manera inesperada, pero con mucho, mucho cariño y mucha ternura. Qué hermoso. Por eso nos dice la palabra de Dios. Porque lo que me gusta, José Antonio, que tú lo has vivido, lo que yo he vivido, lo que todos los que creemos en Dios por gracia, porque somos siempre los más defectuosos. Es que es de verdad. Señor, esto no es edición, ni manejo de imagen, ni manejo de marca, términos que utiliza el mundo hoy. Monetízate, maneja tu marca. Esto no es emprendimiento. Es tu marca personal. Esto es una verdad. Y Dios tiene una marca. Y es que se cumple, como dice la palabra de Dios. Presente en todo su sufrimiento, todas sus cargas al Señor en oración. Y la gracia de Dios, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, todo entendimiento, guardará sus corazones en Cristo Jesús. Eso lo dice la palabra. ¿Cómo yo le voy a echar una foto a ese momento, a esa sensación? ¿Cómo la voy a grabar y luego presentarla como una prueba veraz? No se puede, el Señor es sensación pura. Entonces ya las misas sí eran parte de tu agenda. No, por supuesto no, y más de una vez a la semana. Pero entonces, cuando tú estás recibiendo amor, pues te nace el amor de donarte, pues no te quedaste solo. El Señor vino un regalo, o sea, no se queda, parece, la gente que busca a Dios. No, 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 no. Como te dice el enemigo. Yo estaba apuntado en el libro de los jamones. Ya estaba. Jamón serrano, o sea, pasadísimo. Yo era mayor ya, tenía 36 años, y de repente, un día, yendo a misa. Oigan qué bonito, yendo a misa. No tuvo que hacer citas por internet ni nada de eso. Eso fue yendo a misa, ¿eh? Yendo a misa, me encuentro, sin saberlo, con mi futura esposa. Hermana de un amigo mío de hace muchos años que yo no lo veía ni tenía relación con él. Y fue ella que me llamó, me dijo, tú eres hermano, tú eres fulano, yo soy hermana de Roberto. Y tú eres José Antonio. Y hoy en día José Antonio es cuñado de... Yo soy cuñado de Roberto. Cuñado de Roberto. Cuñado de Roberto. Qué bonito. Llega Maripili. Bendiciones para Maripili, para tus hijos que están ahí recordando, Maripili recordando, y tus hijos escuchando como el génesis de su vida, ¿verdad? Una mujer también con temor de Dios. También, es fabulosa. ¿Qué pasó? ¿Cómo se ha levantado una familia con Jesús en el centro? Bueno, pues el Señor ha tenido misericordia de mí, de este pecador, porque todo hay que decirlo, ha tenido y ha derramado gracia sobre gracia sobre nosotros. Gracias sobre gracia sobre nosotros. Vamos a una pausa, pero no te muevas, porque todavía queda aún más. Tenemos una ñapa maravillosa de lo que Dios ha hecho en la vida de José Antonio, que estaba solo. Ahora tiene el amor de Dios, tiene a Maripili, tiene a sus hijos, y tiene toda una comunidad de fe en la iglesia. Luego de esta pausa. Lo que sembró ella. Y lo que ella imaginó. No sabía lo que iba a cosechar, porque su labor no era cosechar. Claro. La labor de ella era sembrar. Se dio, se cumplió. Claro que sí. Lo que ella sembró brotó. Porque estamos llamados a sembrar. Y eso es lo bonito de la iglesia, la comunión de los santos. Nuestra fe católica es hermosa. Lo que es.